Hola, aquí Robertus Games de vuelta en el canal, volvemos con esta serie, iba a decir con el clan Oda, no, ya somos Japón, y bueno, estábamos planeando una guerra con Corea porque la misión de unificar Japón no la podemos hacer hasta que no tengamos Sushima, que se la quitó Corea a Sikada, así que, bueno, la idea sería declararle la guerra y quitarle Sushima, si podemos, Jehu, y lo que podamos de Corea Oriental y Corea del Sur. El problema, que están aliados con Sun, y ahora mismo, si le declaramos la guerra, Sun viene, de hecho Sun va a venir si o si, creo, y solo nos apoya aquí, que es como, pues vale, ¿sabes? Así que lo que estaría genial es aliarnos con Rusia, aunque no creo que considere esto una guerra en la que meterse, pero es que realmente para enfrentarse a Sun es complicado. Encima nos supera por tres tecnologías en tecnología militar, así que, oye, Corea nos supera también, estamos en problemas, ¿eh? Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es integrar los territorios recién conquistados. Y la idea es ir incorporando instituciones, a ver si eliminamos la penalización y, oye, podemos ir poniéndonos al día. Cinco, 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 tres, vale, tenemos, lo tenemos en poder militar, perfecto. Pero aún así nos va a costar. Y el problema es que no hay ningún aliado así interesante por esta zona. Es que realmente el aliado sería este, pero somos rivales suyos, o sea, el aliado que me gustaría sería precisamente Sun, pero nos tiene como rival, creo. Sí, sí, nos tiene como rival, yo solo tengo a Corea. Podemos intentar mejorar las relaciones con Rusia, a ver, pero no sé... No sé cómo vamos a salir de este atolladero. Es que si Corea estuviese aliado con otro, podríamos haber jugado ahí, haber hecho malabares ahí para declararle la guerra, pero no. Y aún así, aunque le declaremos la guerra, el problema es que nos supera en tecnología militar. Guau, está por aquí hablando. Pues no sé qué vamos a hacer Podríamos hacer un mercado en Suruga Y en Mikawa Se queda Podríamos hacer un mercado en Suruga Tengo una misión ahora Porque tengo Toma las Kuriles Pero las Kuriles son de Gran Bretaña Y obviamente no le voy a declarar la guerra a Gran Bretaña Tengo la misión de conquistar Corea Que me gustaría esta Pero obviamente no podemos entrar en guerra ahora con ellos Tenemos un Japón Pero como no tenemos Susima No podemos un Japón Que es lo único que nos falta Y esto que tenemos que tener más de 2000 de oro Bueno Podría ser Pero claro, hasta que lleguemos a 2000 de oro En más Antes tendríamos que comprar Instituciones Bueno Que no podemos Porque no las tenemos Incorporadas todavía Se están desarrollando Aquí me llama Contra Zoom Lo siento Lo siento por ellos Porque han sido mi único aliado Durante bastante tiempo Pero Es que tú eres una provincia O sea, te iba a conquistar Antes de que llegue yo Y aparte es que no tiene sentido O sea, me van a fundir Así que Y me parece que Esta alianza va a ser Imposible Pero bueno Su Que te ha dado Y además Porque vas A por mis aliados O sea Nada No va mal Si no la ha conquistado Y no la ha hecho tributario No entiendo muy bien A qué vino esta guerra Salvo para tocarme las narices A mí duty A mí O sea La Gracias por ver el video. 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 Y es que aquí no hay nadie con quien me pueda aliar que sea un contrapeso a Sun. Los mongoles están la mierda. Y es que... El tema es ese. En cuanto a las tecnologías y demás. No, podemos aumentar la velocidad. A lo que estamos haciendo... Que corra... Que corra más rápido el tiempo. Así por lo menos... Así por lo menos llegará antes... El momento en el momento en que pueda aumentar la tecnología militar. Este me gustaría... Pero son más... Bueno, este... Quizás... 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 Es... Quizás... 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 es que ellos por ejemplo ya tienen a los mosqueteros asiáticos por supuesto el cañón de cuero y el cañón de colisa si se desarrollara mas rapido es que no consigo ni que exista en una provincia el cañón de colisa el cañón de colisa y el cañón de colisa se muestra se muestra el cañón la pierna se muestra el cañón Vamos a mejorar las relaciones con esta gente Gracias por ver el video 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 Y aquí En Europa Gracias por ver el video 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 Y ahora probablemente Incorpore como... Es como estado... Es que ya no se ni que estoy diciendo... Si... Si, si puede que incorpore como estado... Hugo... Hugo... Ojo... 22... De tecnología militar Es que... Nos superan 4 No hay forma de... De alcanzar a esta gente Es que... A ver... Lo que me echa para atrás Es que... Nos superan... Ambos... En tecnología militar Y aparte... Eh... Está aliado con... Sur... Con Sun... Que es... El más... Fuerte ahora mismo de la zona Yo estoy solo Y además... Estoy atrasado En... Tecnología militar O sea... Eso es lo que me echa para atrás No solo... Que esté atrasado en tecnología militar O sea... Si... Si pudiésemos... Conseguir una guerra... Epa... Nos ofrece vendernos... Nos ofrece vendernos la provincia de Islas Curiles... Por... Por cien... Oye... Si, 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 si... Dámelo... Perfecto... No entiendo muy bien esto... Es la primera vez que me pasa... O sea... Estamos en lo mismo... Que... Que en la campaña con los otomanos... Con el Papa... Eh... Colonizando... O sea... Es la primera vez que me pasa... Que el AIA... Me vende una provincia... Y además Gran Bretaña... O sea... Pero oye... Yo por mi... Encantado... O sea... Si me quieres dar territorio... Dame territorio... Estaría bien una... Alianza pero... Ey... Es una gran república... Siete provincias... Sum deja de ser un rival válido... ¿Por qué? Supongo que porque es demasiado fuerte... Y nosotros no podemos... Pero bueno... Ya no somos rivales... Lo malo... Es que claro... Está liado con... Y de actitud rivalidad... Claro... BUSHIDO... Debido a la preeminencia... Y el estatus social de los samuráis... El pueblo ha quedado fascinado... Con su moral y modo de vida... Los ideales del BUSHIDO... Y de los samuráis... Han ido ganando más influencia en Japón... E incluso en el mundo exterior... Nuestro país y samuráis... Se han vuelto sinónimos... Con el influjo del armamento occidental... Y la relativa paz interna... Tras la Sengoku Yidai... El papel militar de los samuráis... Se ha visto reducido... Estos guerreros nobles... Se han visto impuestos en las cortes... Como burócratas... O administradores de sus señores... No hay dudas de su talento... Pero algunos círculos... Han expresado su tristeza... De que el orgullo de nuestras fuerzas militares... Se vea relegado a un trabajo tan ordinal... Eh... Pérdida de extracción... Tal... Debemos encontrar un modo de modernizar... Las fuerzas samuráis... Es que me está pidiendo mucho dinero... Pero ganaríamos... 10 en tradición... Del ejército... Que no nos vendría mal... Porque estamos bastante mal... Y 150 de poder militar... Que lo prefiero al 150 de poder administrativo... Así que nada... Debemos encontrar un modo de modernizar... Las fuerzas samurais... Y nada chavales... Vamos a dejarlo aquí por hoy... El caso es que... Ya ha quedado poco para poder incorporar... Las fábricas... Es curioso... Que haya podido incorporar el comercio mundial... Las fábricas... Y la imprenta esté todavía por ahí... La imprenta va a ser la última que voy a incorporar... Pero bueno... A ver si podemos ahorrar... Y a ver si el... El episodio... El próximo episodio... Pues podemos incorporar... Las fábricas... Y ya solo nos faltaría una institución... De todas las que hay ahora mismo... Por incorporar... Aunque bueno... Dentro de nada saldrá la ilustración... Que esa es otra... Es que es otra institución... Típicamente europea... O sea... Que dime tú a mí... Porque narices la tengo que incorporar yo... Siendo Japón... O sea... Pero bueno... Eh... El caso es eso... A ver si puedo incorporar esto... Que solo quede las fábricas... Por... Por incorporar... Y baje la penalización... Y a ver si podemos... Mejorar la tecnología militar... Aún así... Aún así... Me daría respeto... Más que nada... Por la fuerza... O sea... Por los ejércitos que tendrá Zoom... Porque yo no puedo igualarlos... Pero es que necesito atacar aquí... Si Rusia... Se aliara... Perú... Va a ser... Y estos tampoco quieren... Así que nada... Tenemos un problema y gordo... Es que... ¿Por qué tenía que estar aliado con Zoom? Podrías haberte aliado con Machuiz... Eso me ha... Me ha jodido... Pero nada... Siento que haya habido poca acción... En este... Pero es que... Tenemos un problema y gordo... O sea... Ya os digo... Las instituciones me han matado... Eh... Porque son las que me han... Impedido... Desarrollarme a la par que todo el mundo... Por la penalización, ¿no? Que me pide un huevo de... De poder... Para desarrollarlo... Y... Y es un fastidio... Pero nada... Lo he dicho... Espero que os haya gustado... Si es así... Ya sabéis... Dale un buen like... Dejadme vuestra opinión en los comentarios... Eh... Seguidme en Twitter... El Twitter del canal es... Games Robertus... Por ahí... Eh... Tenéis avisos... Aviso cuando subo vídeo... Aviso cuando hago directo... Eh... Aviso cuando no puedo... Subir vídeo... No puedo hacer directo... Así que si algún día... Veis que no hay vídeo... Yo... Yo he avisado en Twitter... O sea... Eh... Y nada... Pues si os gustan los directos... Pues estoy... Estoy haciendo directos por Twitch... Dejaré los enlaces en la cajita de descripción... Y nada... Pues ahora estamos haciendo... Los retos del viaje del Monarca... Incluso a El King 2... Seguimos con el Nibolin Segundo de Galles... Que todavía no he terminado lo... Pero... Aunque han cambiado ya... Y han puesto uno por aquí... Yo todavía no he terminado los... Los retos... Con El Nibolin Segundo... Y... Está saliendo una campaña bastante interesante... Así que nada... Si os gusta... Os invito a seguirme por ahí... Para ver la campaña... Aunque luego la... Aunque luego la subo a Youtube... Pero... Pero bueno... Por si queréis verme en el directo... Y participar y tal... Pues eso... Y nada... Compartid el vídeo... Para que llegue a más gente... Y suscribiros al canal... Y lo dicho... Un saludo... Y nos vemos en el próximo vídeo... 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 Y nos vemos en el próximo vídeo...